... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia... ...a lo largo de sus páginas podremos encontrar historias... ...que nos contarán como diversos personajes... ...a lo largo del tiempo han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en grandes traidores... ...en España no sólo hemos permitido que se olviden nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como buena... ...una falsa leyenda negra... ...pero lo peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más viseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor... ...este libro es fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente... ...y ya saben que esta noche les estamos preguntando... ...¿hace bien Pedro Sánchez no cogerle el teléfono a Quintorra... ...hasta que condene categóricamente la violencia... ...que se está produciendo en Cataluña... ...si ustedes creen que no... ...905-80-81-40... ...y si creen que sí... ...905-80-81-41... ...de inmediato entramos en materia electoral hablando de encuestas... ...pero antes permítanme que les demos las gracias... ...a todos nuestros espectadores... ...por la gran acogida que están teniendo nuestros programas... ...la verdad es que debemos darles las gracias... ...porque este fin de semana... ...el canal de Distrito Televisión en YouTube... ...ha superado el millón de visitas... ...en poco más de un año Distrito Televisión... ...ha conseguido ganarse la confianza de un gran número de espectadores... ...que siguen nuestra programación... ...en Madrid... ...como saben a través de los canales 45 y 57 de la TDT... ...en Aragón a través de la 8 de Zaragoza... ...en la Comunidad Valenciana... ...en la 8 Mediterráneo... ...nos ven en toda España y también desde el extranjero... ...por Internet en dos diferentes direcciones... ...tv.eldistrito.es y distrito.tv.es... ...y cada vez más gente se suscribe a nuestro canal de YouTube... ...es a través de este canal... ...donde hemos superado, como les decimos este fin de semana... ...el millón de visitas... ...y gracias también a todos los que a través de las redes sociales... ...de Twitter y de Facebook... ...nos hacen llegar sus mensajes a nuestros programas... ...con España Acuesta, los domingos... ...el Mundo al Rojo, los sábados... ...y los intocables de lunes a viernes... ...gracias a todos ellos... ...y bueno, y ahora sí... ...entramos ya en materia electoral... ...puesto que hoy son varias las encuestas que tenemos... ...vamos por partes... ...la encuesta de NC Report para la Razón... ...señala que el PP de Pablo Casado... ...ya ha superado la barrera de los 100 escaños... ...le otorga 104 o 105... ...acortando distancias con el PSOE... ...que retrocediendo con respecto a lo que obtuvo el 28 de abril... ...oscela entre los 120 y los 122 diputados... ...Vox sube algo, pero no lo suficiente... ...como para ponerse en tercer lugar... ...pero con sus 24 o 26 diputados... ...supera a Ciudadanos... ...que baja hasta los 22 o 24... ...Podemos cae notablemente... ...pero mantiene su tercera posición... ...con 34 o 36 escaños... ...y Errejón entra con 4 o 6... ...la encuesta de GAT3... ...que publica ABC... ...también otorga al PP de Casado... ...el éxito de rebasar la barrera de los 100 escaños... ...y le adjudica 102... ...acercándose a un PSOE... ...que se mantiene estable con 123 diputados... ...este sondeo sí otorga a Vox... ...paso a Ciudadanos y a Podemos... ...colocándole en tercer lugar... ...con 33 escaños... ...le sigue Podemos con 31... ...y Ciudadanos con 18... ...Iñigo Errejón entra con 4... ...el tracking de Sigma 2... ...que publica hoy El Mundo... ...señala que el PSOE sigue retrocediendo... ...y que ya pierde dos escaños... ...respecto a los que obtuvo el 28 de abril... ...quedándose en 121... ...el PP... ...tras su crecimiento muy notable... ...permanece ahora estancado... ...en 97 escaños... ...la postura que mantienen ahora los partidos... ...respecto a los disturbios en Cataluña... ...es sin duda... ...lo que está marcando sus expectativas electorales... ...Vox... ...con su firmeza ante los sediciosos... ...obtiene los mejores resultados... ...y continúa con su crecimiento... ...que le colocan 36 escaños... ...12 por encima... ...de los que obtuvo el 28 de abril... ...Ciudadanos... ...debido a su indefinición... ...de los últimos tiempos... ...paga la situación... ...y consolida su caída... ...obtiene 19 diputados... ...38 menos... ...que en las anteriores elecciones... ...y también baja Podemos... ...que de 42 cae a 32 diputados... ...entra el partido de Íñigo Arrejón... ...con 7 escaños... ...y la encuesta de Amalgama Media... ...de OK Diario... ...señala que el PP llega a los 104 diputados... ...acercándose a sólo 13... ...de los 117 que obtendría el PSOE... ...Podemos mantiene su tercera posición... ...con 35 diputados... ...y Vox con 28 diputados... ...supera a Ciudadanos... ...que baja a 24... ...y Arrejón entra con 4... ...bueno, Fran, siempre son encuestas... ...siempre lo decimos... ...pero marcan una cierta tendencia, ¿no? La verdad es que siempre son encuestas... ...como tú dices, pero van marcando tendencia... ...tú acabas de comentar 4-5... ...este fin de semana ha habido 7... ...y las 7 encuestas que hemos conocido esta semana... ...siguen marcando las mismas tendencias... ...es decir, un ascenso progresivo del Partido Popular... ...una bajada del Partido Socialista... ...que lo sitúan entre 115 y 122 escaños... ...con lo cual, bueno, pues... ...este adelanto electoral de Pedro Sánchez... ...le ha salido bastante mal... ...se ve que... ...que la regla con la que medían... ...se les ha quedado corta, ¿no? ...y luego, lo que sí que es interesante analizar... ...es el furgón de cola... ...por decirlo de alguna manera, ¿no? ...es decir, como Vox... ...se está consolidando como fuerza política... ...probablemente vaya a ser la cuarta fuerza política... ...si no supera... ...los... ...incluso la tercera... ...sí, incluso la tercera... ...hay algunos que le dan la tercera con hasta 36... ...hasta 36 escaños... ...pero vamos a ver cómo son las tendencias de los próximos días... ...el que sí que parece que se desinfla es Ciudadanos... ...Ciudadanos se desinfla... ...y mira, Rivera este... ...hay que reconocerlo también, ¿no? ...este fin de semana... ...o esto durante estos días en Barcelona... ...la verdad que... ...que ha estado... ...como debiera haber estado en los últimos años... ...es decir, no debiera haber abandonado Cataluña... ...y otro que yo lo hubiera cantado, ¿no? ...pero... ...pasar de la tercera fuerza política... ...a ser la... ...la quinta... ...pues... ...mucho tiene que pensar Rivera, ¿no? ...entonces... ...de Rejón no voy a hablar siquiera... ...no merece la pena... ...pararse en más pis... ...no, no, no... ...es que no... ...no interesa... ...no, entonces, claro... ...sí, sí, no se me rían ustedes... ...no, no, no... ...no se me rían ustedes... ...y es que... ...¿cómo es que se llama su partido? ...más pis... ...más pis... ...más pis... ...entonces, claro, aquí lo que vemos es... ...si ya nos metemos en... ...bromas aparte, ya nos metemos con los... ...con los números y los escaños... ...vemos que... ...el centro derecha está prácticamente... ...alcanzando al bloque de centro izquierda... ...con lo cual... ...Pedro Sánchez lo va a tener muy crudo... ...para poder gobernar como él quería... ...de forma... ...en solitario, como él quería... ...él estaba apostando a caballo ganador... ...a 140, 150... ...con lo cual me temo que... ...el comportamiento durante estos siete días... ...que hemos estado viendo para con Cataluña... ...no es más que para amansar a la fiera de sus socios... ...porque probablemente necesitará... ...de Esquerra Republicana... ...en unos días... ...lo que yo no sé... ...es, llegado ese momento... ...si se le caerá la cara de vergüenza... ...o igual como ya no le queda... ...ni cara ni vergüenza... ...pues tirará para adelante. Sí, lo que pasa es que Frank... ...yo fíjate... ...estamos ahí... ...que parece que falta el último empujón... ...para que el centro derecha llegue, ¿no?... ...pero... ...vuelvo a decir... ...vuelvo a decir... ...que lo comparo con un... ...con un similitaruino... ...he dicho, no hay quinto malo. Claro, vuelvo a decir que... ...lo que llevo señalando... ...pues estas últimas semanas... ...que vengo por aquí, ¿no?... ...o sea, reagrupa ese... ...ese voto de centro derecha... ...con la única alternativa a día de hoy... ...que hay posible a Pedro Sánchez... ...o si no, pues... ...pues nos vamos a tener que tragar a... ...a Pedro Sánchez... ...o sea, es decir, los números son los que son... ...o sea... ...es que no le da a Sánchez... ...ni con los socios... ...o en Sánchez... ...no les da... ...o en Sánchez todavía más... ...bueno, si les da... ...si se vuelve otra vez a echar en manos... ...de quien no queremos que se eche en manos... ...pero la única alternativa a eso se llama... ...partido Popular que tiene que seguir ensanchando... ...ahora volvemos contigo... ...a ver, ese micrófono nos está dando algún problema... ...vamos con David mientras también nos soltemos... ...hay una diagnosis interesante en esto... ...y es que... ...desmontados los nuevos partidos... ...se vuelve a configurar una España del bipartidismo... ...lo hemos visto en las encuestas de todos los periódicos... ...y de todas las agencias... ...que parece que en una situación de extrema gravedad... ...como la que estamos viviendo... ...el español busca la seguridad del bipartidismo... ...que tanto habían criticado los nuevos partidos... ...es curioso que Esquerra Republicana... ...de alguna forma ese enfrentamiento de Rufián... ...y de Esquerra Republicana con Torra... ...le ha beneficiado porque le da un punto más... ...en estimación de votos... ...es decir, Esquerra Republicana lograría 16 diputados... ...que con Unidas Podemos y más país... ...podrían ser buenos aliados de Sánchez... ...para formar gobierno... ...quiere decir que yo creo que están las tornas... ...¿Haces un gobierno con unos acusados de sedición? Bueno... ...me pregunto... ...hasta dónde llegamos, ¿no? Pero claro, es que si estamos hablando de que tenemos que mirar... ...la ley electoral y que hay que empezar a prohibir determinados partidos... ...y ahora tenemos una condena por sedición encima de la mesa... ...pero con quien no va a pactar Sánchez es con Pablo Casado... ...ni con Rivera porque no le suma... ...ni con Rivera porque ahora Rivera sí que quiere pactar con todo el mundo... ...porque está viendo que se va en sangre, como dicen los médicos... ...y ya es muy tarde porque Rivera ha hecho manifestaciones muy soberbias... ...a lo largo de este año anus horribilis... ...y cuando tuvo la oportunidad de pactar y tuvo la oportunidad de dialogar... ...pues estaba todo embarado y más tieso que una vara... ...entonces no quería hablar con nadie y decía que él era limpio y puro... ...y ahora resulta que no, que quiere hablar con todo el mundo... ...y que va por allí, por Cataluña con la bandera. Lo que no es eso, el problema es que ya Ciudadanos se le está viendo... ...mira el otro día, os tengo que contar la anécdota... ...el otro día le montan al alcalde socialista de Leganés... ...le montan un espectáculo allí... ...pues fíjate quién se unió, eh... ...pues personas sin hogar que están reclamando un albergue en la ciudad de Leganés... ...lo diré sindicatos... ...se montan también las dos escuelas infantiles que han sacado el concurso... ...y lo han sacado en malas condiciones el concurso por parte del Partido Socialista... ...se une también la Escuela Conservatorio de... ...de allí de Leganés, la Escuela Conservatorio de Manuel Rodríguez Sales... ...y también las asociaciones de vecinos... ...se ponen, entran dentro del pleno y bueno, pues no se puede continuar... ...y el Partido Socialista, en esta caso el alcalde socialista llega y dice... ...que como ustedes están montando ruido yo tengo diferentes opciones... ...o hacer el pleno a puerta cerrada o expulsarles a ustedes o escondernos... ...tos los que estamos aquí, los 27 concejales, nos escondemos en una sala... ...y vamos a someter a votación los órdenes del día... ...el orden del día era subir los impuestos a Leganés... ...o sea, fíjate para lo que nos teníamos que esconder... ...entonces yo lo tuve claro y dije... ...mira, no me tengo que esconder absolutamente de nada, no he hecho nada malo... ...nosotros no vamos, no estamos en ese circo... ...¿sabes quién avaló ese pleno? ...Ciudadanos, en ese pleno se quedó Mar Madrid, PSOE y Ciudadanos... ...si no llega hasta Ciudadanos ese pleno no se habría celebrado... ...fíjate lo que te estoy diciendo, Podemos se fue... ...el Partido Independiente se fue, Vox se fue y Partido Popular se fue... ...y se quedó quien se quedó, ese es el problema de Ciudadanos... ...que se les está viendo la patita con el tiempo y se ve hacia dónde tienden... ...y las malas políticas y las malas praxis que están haciendo... ...por tanto, yo que lo llevo reclamando y diciendo desde hace mucho tiempo... ...que pues esa incertidumbre política a la que tienden... ...que te dicen una cosa con la boca pero luego están realizando otras... ...pues lógicamente yo como las estoy sufriendo allí, digo, no me extraña... ...digo, que se peguen el batacazo, no, no, tenía que estar por debajo... ...más abajo todavía, digo, porque evidentemente son muy falsos... ...y han engañado a todos los votantes que han tenido... ...y yo creo que eso lo reflejan las encuestas y espero que al final el voto también. ...prueba de ello es que los fundadores de Ciudadanos... ...como Albert Boadella, pues han salido pitando hace bastante tiempo del partido... ...porque Albert Rivera tiene una idea del partido personalista, presidencialista... ...individualista y naranjista pero para él, o sea que el zumo de naranja lo toma él... ...ahora creo que solo le queda a Miguel Gutiérrez que aparece ahí como su palmero... ...de marca mayor en todas las fotos, pero se han ido todos, o sea ahora Ciudadanos... ...de los fundadores no queda ninguno. No queda ninguno. Ni franceses de carreras, ni arcadisparra... Ni franceses de carreras que el otro día en el país dijo me voy porque no lo aguanto a este niño... ...habló de la efebocracia que también hemos hablado aquí mucho... ...y es lo que pasa que cuando uno está encantado de conocerse y no le importa que haya disidencias... ...y otras corrientes que piensen un poquito distinto a lo que piensa el líder... ...pues le dan esos arrebatos de soberbia, entonces se le ha desmontado el partido entero. Sí, a mí me gustaría destacar varias cosas, o sea lo primero que Iván Redondo... ...que sabemos que es el cerebro detrás de lo que nos ha llevado a la repetición de elecciones... ...debe estar a estas alturas ya casi buscándose nuevo empleo... ...porque esto ha sido un desastre para el PSOE y la estrategia que han seguido... Pero es igual, no le costará nada encontrar empleo porque se le ha endiosado... ...o sea este tío debe ser muy bueno, yo no lo pongo en duda, debe ser muy bueno... ...cuidado, mérito tiene un Pedro Sánchez que hace caso de un asesor... ...que luego resulta que aciertan con las estrategias que aplican, sin lugar a dudas... ...pero todo el mundo le reconoce unos méritos de gurú político... ...que yo no sabía que eran tan enormes, con lo cual no pongo en duda que encuentre trabajo enseguida. Pero desde luego ya te digo que para el PSOE me parece a mí que va a ser bastante desastroso... ...esta repetición de elecciones, desde luego el gran beneficiado del Partido Popular... ...está clarísimo, Vox también tiene todo el aspecto especialmente por lo que está sucediendo en Cataluña... ...que va a ser muy beneficiado, Ciudadanos es un desastre, como bien dice Miguel Ángel... ...pues se lo merecen y bien merecido porque es un partido auténticamente desastroso... ...no ocupa el espacio político para qué debería ocupar, para el cual le votaron... ...por lo tanto le está pasando lo que le tiene que pasar, pero yo disiento con lo que se ha dicho aquí... ...de que puede haber un gobierno PSOE, Esquerra, Unidas Podemos y más país... ...¿por qué? Porque yo creo que ha quedado demostrado que incluso las débiles reclamaciones... ...socialdemócrata de Unidas Podemos pues son demasiado para el régimen del 78... ...y Unidas Podemos está totalmente boicoteado de un posible gobierno con nadie... ...ni con el PSOE ni con nadie más y por lo tanto lo que vamos a ver desde mi punto de vista... ...es una cosa bien diferente y es lo mismo que vimos en el 2016 con la abstención del PSOE... ...yo creo que vamos a ver ahora, a no ser que haya sorpaso del PP al PSOE, que se puede dar, no lo descarto... ...porque queda mucho tiempo, creo que veremos una abstención del Partido Popular y un gobierno en minoría del PSOE. Pero fíjate Juan Carlos, tú estás diciendo y argumentando que no vamos a ver un gobierno de centro izquierda... ...estilo Frankenstein como el que tenemos ahora. Entonces, si Pedro Sánchez se queda con 100... ...no vamos a poner ni 123 ni 115 sino 120, se queda con 120 escaños y el bloque de centro-derecha suma 157, 158... ...es muy pretencioso por parte del señor Sánchez intentar gobernar con la abstención del Partido Popular. Entonces, lo que tendremos que ver es una nueva abstención del Partido Socialista y si no, lo que yo le decía antes a Miguel Ángel... ...no hay quinto malo, tendremos que ir a unas quintas elecciones donde el bloque de centro-derecha... ...entonces ganará. También puede ser. Yo pido una reflexión, que se regrupe el voto. O sea, no vayamos aquí... Porque antes estaba hablando aquí también David Felipe de que los españoles cuando le vemos la oreja al lobo... No refugiamos en el bipartidismo, pero yo creo que el bipartidismo ha pasado a la historia y va a pasar a la historia durante unos cuantos años... ...porque tenemos una panoplia de seis partidos políticos donde elegir. Tres, uno de izquierda, dos de ultraizquierda y tres de centro-derecha. Entonces, tenemos donde elegir, con lo cual estamos condenados a que en los próximos años y en las próximas legislaturas... ...se entiendan entre los políticos. Porque no va a haber partido que saque más de 130 o 135. Si lo estamos viendo con los números, cómo casan los números, con la ley actual que tenemos, con la ley DON... ...esto no cambia. O cambiamos y vamos. Hacemos una reforma de la ley electoral y vamos a una segunda vuelta... ...que es a la que hay que ir. Dejémonos de sumar 50, dejémonos las cuotas como pide Pedro Sánchez al estilo Mussolini. No, vayamos a las segundas vueltas y que decidamos los españoles, que no decidan los políticos por nosotros. Como Estados Unidos. Y ahí es donde se verá, se verá. Y ahí es donde volveremos entonces al bipartidismo. Pero de otra forma, estamos condenados a tener una italianización de la política o belgificación. Ahora que decías, Fran, lo de tantas opciones, a mí lo que me duele es que mi sueldo vaya a pagar a tanta gente. Y a mí los impuestos que pago, que hoy estamos a 20. Hoy estamos a 20. Además, todos tienen tropecientos hijos, no sé cuántos chalés, se van de vacaciones y disfrutan muchísimo. Entonces, todos los españoles estamos sufragando a cuántas personas, cuánta gente viviendo en la mamandurria en este país. Si luego, si no cogen el teléfono, si les estamos pagando para que cojan un teléfono y no les da la gana. Es una vergüenza. Oye, te voy a dar también otra primicia. ¿La noche es primicia? No, no. En Twitter es mi móvil personal el que aparece. Ay, 609-457-032. Es el mío, para que me llame el que quiera. Sí, sí, sí. Alguno me ha llamado y me dice, ah, pero que es verdad. Digo, claro que es verdad, porque no va a ser verdad. Como te llame el cobrador del FRAC, la vas a liar para... De momento estoy tranquilo. Por ese lado, de momento estoy tranquilo. ¿Sabéis quién quiere volver a Ciudadanos cuando se ha decapitado? De Rosa. No, no, Tony Roldán. Tony Roldán está pensando y está trabajando para volver a Ciudadanos después del... Pues entonces es como su maestro Albert Rivera, que hacen el baile de la llenca. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. No, porque Roldán en este aspecto, mucho más cercano a las posturas de Sanchistas, de Ferraz, pues lo que va a tratar es de llevar el partido un poco más hacia la izquierda. Pero antes de que vuelva al partido, que se asegure de dónde se coloca el partido. Sí, por supuesto, claro. No vaya a tener que bajarse otra vez del autobús en la parada siguiente. Estoy de acuerdo contigo. No, no, pero yo estoy hablando... Yo creo que a Ciudadanos lo que le ha pasado simplemente ha sido una falta de definición. Totalmente. Un partido que nació entre intelectuales de izquierda, que se nutrió de votantes de derecha, que fue identificado como un grupo lógico de centro-derecha y con luego resultó no ser exactamente lo mismo. Pero fíjate, Javier... Ha generado que efectivamente todos los padres fundadores de intelectuales de izquierda, todos esos, hayan abandonado el partido. Pero muchos votantes que procedían de la derecha del Partido Popular decían ¿Pero en qué quedamos? Si esto es filosocialismo para otras cosas. Y ante esa locura la gente no sabe muy bien lo que es. Claro, yo me refería al día 11 de noviembre. En el momento que se confirme la tendencia que estamos viendo en las diferentes encuestas y veamos a un ciudadano roto y a un Álvaro Rivera teniendo que abandonar el partido. A veces lo hemos dicho que, yo lo he señalado, aunque aquí cuando he debatido con algún componente de Ciudadanos me lo negaba. Digo, a ver, es un partido que nace de la socialdemocracia y además lo ponía en sus estatutos. Lo ponían, luego lo corrigieron. Es malo. Es de izquierda patriota. Digo, si está bien. O sea, el decir ser de izquierda y patriota, digo, si es que eso, lo que no entiendo es por qué el PSOE lo abandonó. O sea, o lo ha abandonado ese mensaje. Digo, es de izquierda y patriota. De repente se ha dado cuenta de dónde se han nutrido, de dónde han venido los votos. Ha dicho, nos tenemos que convertir en liberales. Pero luego no tanto y le da miedo que le gane el voto con los de la derecha. Claro, pero es que cuando llega la hora de la verdad, la mayoría de los sitios se ha juntado puntualmente en algún sitio. Pero, ya estoy diciendo, yo donde hay que dar la batalla ideológica en municipios de una tendencia hacia el centro izquierda, como puede ser, por ejemplo, Leganer, ahí están escondidos. Los únicos que estamos dando la batalla ideológica se llama Partido Popular. Hay de todo, como en Botica, en algunos lugares están escondidos, en otros lugares son arribistas que se han metido en cualquier partido. Pero en la gran parte de los casos, tanto vosotros como nosotros, conocemos gente que podía estar perfectamente en el PP y gente que podía estar perfectamente en el PSOE y están en Ciudadanos. Con lo cual, yo no sé cómo se casa eso, pero no han conseguido, por el momento, aglutinar ese centro que buscaban. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Encuestas. El diario El Español lo que publica hoy es valoración de líderes. Ya saben que estas cosas son habituales y que siempre suspenden todos. Pues bueno, pues en este estudio de sociométrica para el español también suspenden todos. Pero sitúa a Pedro Sánchez como el mejor valorado con un 3,2. Le siguen en este orden. Pablo Casado con un 3,1. Iñigo Errejón con un 2,9. Albert Rivera con un 2,8. Santiago Abascal con un 2,7. Y Pablo Iglesias con un 2,4. Yo no sé vosotros, pero llegáis a casa con las notas. Papá, me han puesto un 3,2. Si soy el más valor de la clase, el Capón te lo llevas, ¿no? Son suspensos todos escandalosos. Y de rodilla con los brazos en cruz y al rincón de pensar, ¿no? Hombre, aquí lo que está claro es que cuando empezamos a ver la valoración que han hecho de cada uno, está claro, Pedro Sánchez, tal y como está llevando el gobierno, no va a sacar por encima. Pablo Casado, la misma tendencia que hemos visto en las encuestas, las está teniendo él como líder de la oposición. Errejón viene subidito de tono y le mantienen el tono. Casado, obviamente, ahí reflejan la traición que ha hecho para con sus votantes y seguidores. El tema de Abascal está claro, el hormiguero le ha catapultado, ¿no? Le ha hecho que sea conocido en toda España. Y claro, a Pablo Iglesias le ha pasado factura el casoplón y las políticas sociales aplicadas al mismo. Yo creo que coinciden un poco los perfiles de Rivera y de Iglesias en lo que comentaba antes de la soledad del líder. Es gente muy joven que no tolera tener a personas valiosas a su alrededor. Fíjate, hablamos antes de los fundadores de Ciudadanos, de Ciudadanos, Félix de Azúa, por ejemplo, ¿no? Eran gente con una estructura, con un pensamiento, ovejero, por ejemplo, también, ¿no? Son escritores, son intelectuales, que, bueno, tenían una acción política progresista, pero un sentido constitucionalista del Estado, ¿no? Y todo eso, esa orfandad, a estos chicuelos se les nota mucho, porque es que no les aguantan ni los papás. Ese es el problema que tienen. Y yo creo que Albert Rivera y Pablo Iglesias tienen la soledad del líder que ellos mismos buscan, porque su egolatría y su narcisismo no contemplan la posibilidad de que haya primeros espadas luchando junto a ellos. Son pelotillas, pelotilleros, pues como Villegas, que duerme a las ovejas, y gente así, ¿no?, que es insufrible. Entonces, se quedan solos, se quedan solos en vez de tener gente buena. Y, bueno, Inés Arrimadas, que se han de concuidado, porque al ser tan excepcional, que no llame mucho la atención, no vaya a ser que un día le entren las envidias a Albert Rivera y se la cepille también, en el sentido político del término. Sí, 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 aclárelo, don David. Claro, claro, el sentido político del término, porque es la soledad del líder la que tienen estos efebocráticos millennials que nos toca sufrir. Estoy de acuerdo hasta en el silencio, pero, como decía el otro día también, a ver este tipo de valoraciones, la verdad es que a mí, desde que llevo viéndolas, me parecen raras, ¿no?, porque al final, cuanto más tiempo llevas en política, normalmente te valoras más bajo, o sea, suele ser así. Sin embargo, fijaros, el que venía como niño bonito, rejón, ya está desde el primer momento suspendido, o sea, que a la gente le empieza a calar, que normalmente suele ser al revés, el último que llega es el que mejor valora a la gente. Quiero recordarte valoraciones de líderes que en ocasiones ponían por delante, el primero de todos, a un tipo de izquierda unida, al que no conocía nadie, por delante de líderes nacionales del PSOE, del PP y de otros partidos. Por eso digo que este tipo de valoraciones siempre me han hecho mucha gracia, de hecho, los líderes normalmente de los partidos más importantes y los que más tiempo llevan suelen ser los menos valorados. Fijaos la degradación en el pensamiento de los españoles de la imagen de los políticos. Es horrible. Es que es horroroso. ¿Cómo puede ser que valoren así a los que deberían ser sus representantes? Porque no tenemos referentes. Claro, es que los representantes que se eligen para el gobierno debería ser la gente más valorada en la sociedad. Dijeron, vosotros sois los mejores, tenéis que representarnos, tenéis que gobernarnos. Pues no, mirad lo que piensa la gente. Cuando hacen esta pregunta, yo creo que debe estar de valorar de 1 a 5. O sea, dejarlo así, no puede ser de 1 a 10. Y mucho luchar por la igualdad con la mujer, pero míralos a todos. Los macho men, hormonados de la política española, que no las dejan asomar la patita. Ninguno de ellos. Pero yo, por ejemplo, en eso te digo, claro, fíjate, el Partido Popular ha habido unas elecciones internas y se pudo elegir entre una mujer y un hombre y ganó el hombre. O sea, es decir, unas elecciones internas. Bueno, pero estaba, querido mío, la viceministra totalmente chamuscada. Quiero decir que estaba desgastadísima la vicepresidenta y estaba muy quemada. Dar es tiempo, a lo mejor dentro de un tiempo en ese cuadro ves que en Ciudadanos, por ejemplo, es una mujer, la líder. Yo quiero que sea inesarrimada. Podría ser inesarrimada perfectamente, ¿no? Un detalle, no sé si... Voy a retraerme a la primera parte de la tertulia. No sé si habéis fijado en las imágenes de la visita de Pedro Sánchez a Barcelona, que ha saludado a todos los policías y había una señora policía en la puerta y ha pasado de espalda como haciéndole escorrozo y diciendo chucho a otro huesco. Estoy convencido de que no lo ha hecho porque ha dicho que fuera mujer. No, yo, ¿qué quieres que te diga, Javier? Yo he visto una acción muy fea, muy fea, que se ha dado media... Pues será porque la conocía y le cae mal, pero no por el hecho de ser mujer. No, no puedo dar verosimilitud a algo así, en serio. Pues mira, mírate las imágenes. Lo haré, lo haré. Los equipos de investigación trabajarán, ¿eh? No, no, pero bueno... Desvelaremos la identidad. Estábamos hablando de mujer y lo traía a colación, porque a mí no me ha parecido que una señora plantada en el medio de una puerta por la que tiene que pasar el presidente del gobierno no la haya visto y se haya dado media vuelta. Yo os digo que... Le otorgo el beneficio de la duda a mi presidente, que es Pedro Sánchez, aunque esté en funciones y aunque no sea el que yo vaya a votar, es igual. Yo os digo que los líderes hormonados ceden el liderazgo del partido a Inés Arrimadas, a Rita Maestra, en el caso de Rejón, y Pablo Iglesias a su chica, y sube la valoración de líderes seguro. ¿Por qué? ¿Qué son? Unas chicas estupendas. Yo no sé estos plastas insoportables que están más... Están quemadísimos todo el día, torturándonos con discursos falaces, con mentiras que no se creen ni ellos. Oye, pues que dejen a las chicas que hablen, porque luego van de igualitarios, la igualdad de la mujer y tal, y las tienen de segundonas ahí, aparcadas, calladitas, hasta que yo te diga que hables. O sea, que mucha igualdad no veo yo por aquí, en el liderazgo del partido, de los diferentes partidos que nos desgobiernan. Bueno, le recordamos la pregunta de hoy. Hace bien Pedro Sánchez en no ponerse al teléfono hasta que Quim Torra condene la violencia de los actos vandálicos de Cataluña. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para contarles que ya hay fecha. Hay fecha para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Será el próximo jueves a las 10 y media de la mañana está previsto que se produzca el acto. La familia de Franco estará presente y muy probablemente, si el tiempo meteorológico lo permite, los restos de Franco serán trasladados en helicóptero hasta el cementerio de Mingo Rubio en el Pardo. Pausa y los contamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. ¡Gracias! 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 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extraterrestres. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando. ¿Hace bien Pedro Sánchez en no cogerle el teléfono a Quim Torra hasta que condene la violencia en Cataluña? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Y tenemos ya fecha para un tema que venía retrasándose y estaba siendo esperado desde hace largo tiempo. Será el próximo jueves. En concreto a las 10 y media de la mañana. Ya se conoce el momento en el que el Gobierno procederá con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. La familia de Franco ha recibido ya la notificación para poder estar presente en un acto que no contará con honores de ningún tipo. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, estará presente en todo momento en su calidad de notaria mayor del Reino. Para poder recuperar los restos de Franco, los operarios deberán retirar primero la losa de piedra de 1.500 kilos que cubre la tumba junto al altar de la Basílica en el Valle de los Caídos. En el lugar estará instalada una carpa o un biombo para presentar el momento de la extracción del cuerpo. El hueco donde ha estado el ataúd desde el 23 de noviembre de 1975 será rellenado con ladrillo y hormigón y tapado el suelo con baldosas de mármol negro iguales a las que cubren el pavimento de esa zona. El féretro será trasladado en helicóptero, si la meteorología lo permite, hasta el pardo para su inhumación en el cementerio de Mingorubio, donde descansarán. Desde 1988 está descansando los restos de Carmen Polo, la mujer de Franco. En Mingorubio los restos de Francisco Franco estarán también en el mismo cementerio que sus dos últimos presidentes del gobierno. El almirante Luis Carrero Blanco, que fue asesinado por ETA en 1973, y Carlos Arias Navarro, que anunció la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Debemos decirles que ante este anuncio la Fundación Franco ha convocado una concentración ese mismo jueves en el cementerio de Mingorubio, a donde serán trasladados los restos. La convocatoria de la Fundación Franco comenzará a las diez y media de la mañana, la misma hora a la que está previsto que se realice la exhumación. En el cartel que ha difundido la Fundación se anima a los asistentes, ahí lo ven, a rezar por quien tanto hizo por España y su grandeza, y pide que se llene el Panteón, donde se reinumera a Franco con flores y plegarias. Bueno, era la gran obsesión de Pedro Sánchez en su legislatura. Parece que finalmente lo ha conseguido, ¿no? Bueno, desde luego para ellos es un acto de propaganda, es un acto simbólico. Ya sabéis que yo soy totalmente opuesto a todo lo que tenga que ver con el régimen de Franco. Yo pienso que fue un dictador que hizo muchísimo daño a España y que desde luego no debía estar en un lugar abierto al público como era el Valle de los Caídos. Eso es lo que pienso yo. ¿Que había que sacarlo de allí? Pues estoy convencido de que sí. ¿Por qué lo hace el PSOE en este momento? Pues yo creo que el PSOE se ve obligado a realizar ciertos actos simbólicos de vez en cuando para tratar de reivindicarse como un partido de izquierdas, cuando realmente el PSOE de izquierdas tiene muy poco. El PSOE es un partido sistémico del régimen del 78, de hecho es un partido que muchos consideramos traidor a la tradición republicana, que aceptó que se reinstaurara la monarquía, como había decidido la persona que van a... Francisco Franco, sí. Francisco Franco. Que era jefe del Estado. Lo había decidido, que tenía que haber una restauración barbónica, y bueno, el PSOE traicionando, como digo, a los republicanos, como también hizo Esquerra Republicana de Cataluña, y como también hizo el Partido Comunista de España... Juan Carlos, acuérdate del eslogan, el PSOE, 100 años de honradez y 40 de vacaciones, que estuvo durante el franquismo. Pero el problema... El que llevó la oposición al franquismo fue el Partido Comunista. Y luego también traicionaron a la república, los del Partido Comunista, como también lo traicionó Esquerra Republicana de Cataluña, que no nos olvidemos, que ahora van de otra cosa, pero fueron unos traidores igualmente a la república. Y bueno, para mí los problemas que ahora preocupan a la gente, pues digamos que son... ¿Qué es lo que puede pervivir en la estructura social española y en las instituciones de lo que heredamos, del franquismo? Y yo creo que pervive mucho, fundamentalmente, esos poderes fácticos que todavía influyen mucho más de lo que deberían en las decisiones que atañen a todos los españoles. Y a mí eso es lo que de verdad me preocupa. A ver, a ver, a ver, ¿puedes mencionar alguno de esos poderes factivos? Pues voy a... Yo, por ejemplo... Es que hablando del franquismo, que hables de manos que mueven los hilos, me interesa mucho saber a quién te refieres. Voy a hablar en primer lugar del Partido Socialista Obrero Español. Eso no es un poder factivo, eso es un partido de gobierno. Pero es uno de los grandes poderes que permite que continúen situaciones muy injustas en España. Estoy hablando de un partido popular que también hace eso. Estoy hablando de la Iglesia Católica, que tiene una influencia mucho mayor de lo que debería tener, especialmente en lo que atañe a la educación. Si has visto, quería oponerse a esto y ni les han dejado oponerse. Claro. Han tenido que plegarse. Ya, ya, pero la Iglesia Católica, que pienso que tiene una influencia mucho mayor, sobre todo en lo que toca a la educación, de lo que debería tener, desde mi punto de vista. Estoy hablando de muchas empresas que tienen un poder inmenso en España y que influyen en las decisiones del día a día de los gobiernos. Pues estoy hablando de bancos, estoy hablando de eléctricas. George Soros, por ejemplo. Bueno, de ese señor yo ahora mismo no voy a hablar, porque tampoco ese mujer que influencia tiene. Y desde luego a mí ese señor no me cae nada simpático. No, no, sí. Y luego también, evidentemente, estoy hablando del dominio que tenemos, que es una auténtica dictadura, los medios de comunicación y que la libertad de expresión está en la Constitución, pero luego de facto unos se pueden expresar mucho más que otros. Entonces, tenemos muchísimos problemas en España. Eso último te lo compro. O, por ejemplo, el problema que tenemos con la gestión del suelo en España. Como medios de comunicación, dándonos por aludidos, ¿qué es lo que encuentras criticable en este medio de comunicación? No, no, en vosotros nada, precisamente. ¿Donde o sea, apostamos por la libertad, porque cada uno se libera entre sus opiniones? No, pero vosotros para nada. Pero vosotros qué influencia tenéis real sobre la sociedad española. Pues muy poquita. No, no, no. Y luego también estoy hablando, por ejemplo, el problema del suelo. El por qué tiene que gestionarse el suelo como se gestiona, de manera que gran parte de la población española tiene que dedicar buena parte de su salario de una forma totalmente injusta a pagar a una minoría. De esas cosas hablo. Bueno, Juan Carlos, es hablarte de Franco y salirte por los cerros de UGDA. No, porque es que eso también es la herencia del franquismo, es eso. Vale, vale, oído, oído, pero bueno, sigamos. Yo te digo, Sánchez al final ha sacado su cubolín, ¿no? Y esto está totalmente descontado de cara a las encuestas. Pero tú puedes anegar de Franco como persona, pero lo que no puedes anegar es de los beneficios que trajo ese periodo. Puede ser franquista, no puede ser franquista, pero tú no puedes renegar ni tú, tú no puedes renegar, porque tú, al igual que los que estamos aquí, somos frutos de los beneficios sociales que trajo ese régimen. Porque el régimen contrario a ese, no, es que el régimen contrario a ese, lo tenemos en China, lo tenemos en Cuba, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Bolivia, ¿y qué es lo que ha traído? Tres comidas diarias, como decía él, en el 2,9. Lo tenemos en Francia, lo tenemos en el Reino Unido, lo tenemos en Suecia. No, 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 no te equivoques, no te equivoques, que gracias a ese momento estamos donde estamos. Pero eso lo dices tú, pero yo lo niego totalmente. Tú, sí, pues claro, sí, pero los beneficios que tú has obtenido, ¿a qué has ido a un colegio público? Yo he ido a un colegio público, pero había sido un colegio público antes de decirlo. ¿Quién fue el que capacitó el acceso a una educación generalizada? ¿Quién la hizo? Ya existía educación generalizada. No, sí, ya, claro, sí, sí. Pero vamos, tampoco voy a entrar en esto. Yo lo que creo es que cuando tú estás tratando de invocar a la historia y no quieres que esta misma se repita, la tienes que tener presente. Porque en el momento que las condas, como se pretende, estás condenado a que se repita. Y aquí el problema no es Franco, el problema es lo que hay detrás de Franco. El problema es el modelo de Estado. El problema es eliminar el modelo de Estado que tenemos y ir a una república, a una república de tintes de izquierda, izquierda radical. Ese es el verdadero problema. Porque después de Franco vendrá la Cruz, luego vendrá el Valle de los Caídos. Y luego tendremos... ¿Pero tú crees que yo quiero una república socialista? Yo no quiero eso. ¿De dónde has sacado eso? No, de tus argumentos. No, pero yo no digo eso. Yo no quiero una república socialista. Pero son interpretables así. Con la estructura social española no es posible una república socialista. Te estoy diciendo lo que va a venir después de todo eso. Cuando España lo tenía totalmente olvidado... Pero si España es un país de pequeños propietarios, ¿cómo va a venir eso? Eso es absurdo. ¿Qué es absurdo? En un país de pequeños propietarios, ¿cómo va a venir una república socialista? ¿Tú has oído a Pedro Sánchez hablar de las reformas electorales que quiere hacer? ¿Por cuotas? Y garantizar a través de la Constitución que sea el partido más votado el que gobierne. El Partido Socialista nunca ha gobernado por mayorías en nuestros países cercanos. Y el ejemplo lo tiene ese Mussolini, que fue cambiando la ley electoral hasta que ahí se hizo con el poder absoluto. Todo eso es lo que está detrás. Con la ruptura social, económica y territorial que tenemos hoy encima de la mesa, yo creo que Sánchez tiene un problema con los vivos como para que esté centrado en los muertos. O sea, eso es lo que creo que... ¿Qué es a reflexionar? Ya sabéis que yo muchas veces he dicho, nací en el 76 y por tanto a mí... Sí, pero yo te voy a criticar ahora como Partido Popular y como mírlo del Partido Popular, porque tú eres heredero... Déjame hablar, antes de criticarme. No, te critico como Partido Popular. Porque te quiere atizar, déjale. No, no, porque tú eres heredero de la derecha de Manuel Fraga, a la postre ministro de Turismo, y del centro derecha de Adolfo Suárez, ese que os gusta tanto a mis queridos amigos del PP y a otros de Ciudadanos ir a hacerse fotos ahí al centro de Ávila, con Adolfo Suárez. Para unas cosas somos Adolfo Suárez, somos Manuel Fraga, pero para otras no. Coño, es que también debería de haber dicho algo. No, a ver, Fran, yo no renuncio nunca del pasado, porque evidentemente durante el pasado ha habido muchos aciertos y también ha habido muchos errores, y se aprende de ese pasado. Y evidentemente no puedo decir también que todo lo que se hizo por parte de mi partido, incluso en la época franquista, todo fue bueno, pues no. Y a ver si me explico. Además, en una dictadura creo que nunca es bueno. También es verdad que puedo estar de acuerdo contigo en por qué saltó esa dictadura y por qué hubo una dictadura, ¿vale? Y cómo estaba entonces España en la República. Y es historia de España, tanto una cosa como la otra. Y evidentemente hay muchas de las cosas en las que tenemos que conocerlas y conocerlas bien para que no se vuelvan a repetir. O sea, es así de claro. Pero por eso te digo, prefiero centrarme en los vivos, que es donde tenemos el problema a día de hoy, para no volver otra vez a caer en errores que estamos hablando de atrás. Pero yo creo que Pablo Casado y Albert Rivera se tendrían que haber pronunciado sobre esta decisión de Pedro Sánchez, porque ellos son los herederos de ese bloque de derechas. Pero que por mucho que tú seas heredero de un partido político democrático, como es Alianza Popular, como es Alianza Popular, Partido Popular, no somos herederos, y no caigamos en esa historia de que somos herederos del franquismo. ¿Por qué no? Porque no es así. O sea, no es cierto. ¿Quién funda Alianza Popular? ¿Quién era Manuel Fraga? ¿Quién era Suárez? No, pero, coño, es que estamos negando las esencias. No, no, pero cuidado. Es que estamos negando las esencias. ¿Quién hizo frente para hacer un traslado de lo que es un régimen franquista a una democracia? Si todo el otro lado salió corriendo. Sí, no estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿quién fue el que se enfrentó en esos momentos mis antecesores en política? Mis antecesores en política fueron los que dijeron, oye, mira, esto se ha acabado y evidentemente tenemos que dar un paso si nos queremos desarrollar como país. Lo que a mí me duele a día de hoy es que tengamos un señor que no sea capaz de defender este país, que le tiemblen las canillas cada vez que tiene que hablar de seguridad. Bueno, volvamos al tema de la exhumación de los restos de Franco, David. No deja de ser una paradoja, ya que estamos en un país bipolar y de psiquiátrico, que los archienemigos de Franco sean los que van a llevarle a descansar donde él quería desde un principio. El gobierno socialista, probablemente sin ser consciente de ello plenamente y sin haber leído mis conversaciones privadas con el general Salgado Araujo y otros documentos como Carmen Franco, mis memorias con Nieves Herrero, dice todo el entorno, los nietos, la familia, que Franco quería ser enterrado en Mingo Rubio, en El Pardo. Por eso compraron junto a Carmen Polo. Se lo dijeron ayer a Carmen Calvo, a la vicepresidenta del gobierno, y ella se le escapó la risa diciendo, es verdad, es verdad, tiene razón. Claro, por eso digo que tenemos esas paradojas tan hispánicas, que tanto le divertían a Larra, y es que somos un país que intentando hacerlo mal, al final sale bien, y si lo intentas hacer bien, al final sale mal. Entonces, lo que han hecho es cumplir con el deseo de Franco, cuando probablemente la idea era la contraria. O sea, que Franco sigue mandando, 40 años muertos. Que por esas paradojas de la vida... Serán esos poderes fácticos a los que se referían. Juan Carlos sigue mandando, ¡uh! Ahí está, ándate con ojo. Pero me preocupa qué piensan hacer con el Valle de los Caídos, con respecto... Ese es el siguiente paso. Que ese es el siguiente paso, porque cada día... Primero demoler la cruz, el cristianismo, otro poder fáctico que habrá que dar. Hombre, no creo que la vayan a demoler. Y luego dinamitar el valle completo, ¿no? Hombre, no creo que vayan a demoler la cruz. Bueno, pregunta, ¿la izquierda qué pretende? No creo. Es la curva grande. Yo realmente creo que la única solución que tiene el Valle de los Caídos es volarlo. ¿Ves? La izquierda defiende la voladura. Yo me voy a callar la opinión en este caso. La izquierda defiende la reconversión en un centro de memoria histórica, en un centro de investigación. También hay otra parte que cree eso, sí. Bueno, pues quiere decir que se ha hecho, por ejemplo, con el holocausto judío. Y se ha hecho en muchos lugares del mundo. Pero Carlos está defendiendo hacer como los talibanes, que cañonearon a los budas de Babillán. Creo que no es lo mismo. Hombre, bombardear a los budas de Babillán es lo mismo que dinamitar un monumento como este, ¿no? Hombre, creo que no. O sea, porque esto es el símbolo de, para nosotros, es el símbolo de la represión, del fascismo y de la dictadura. ¿Me dices vosotros? ¿Sois el ejército republicano o quiénes sois? No, la gente del movimiento memorialista. Ah, ¿no es de para cuellos? ¿No es de para cuellos? Pero bueno. Yo creo que, mira, la historia es historia, ahí está, para lo bueno, para lo malo y evidentemente... Y para no olvidar. Y las heridas son heridas y deberían cicatrizar. Pero alguien está muy empeñado en que no. El problema es que se ha reavivado mucho y quien tiene la... A mí que Juan Carlos opine lo que quiera me parece estupendo. Pero evidentemente lo que no me parece es que un presidente del gobierno incite ese tipo de pensamientos. Igual que por el otro lado tampoco, ¿eh? O sea, te vuelvo a decir... Pero si él lo quiere convertir en un centro de investigación. Yo muchas veces lo vuelvo a decir. El presidente en función. Que a mis abuelos les tocó a cada uno pelear en un bando. Y digo que les tocó. Entonces lo que no quiero es que me toque a mí ni le toque a mis hijos. O sea, es así de claro. Porque al final, a ver si es verdad que unos me van a obligar a tirar a un lado, otros me van a obligar a tirar a otros. Y entramos en una zona de confrontación. Y evidentemente eso es lo que no quiero y lo que tengo la obligación de trabajar para que no suceda. Para el tema de recuentos de víctimas. Que a mí esto me gusta mucho documentarme. Hugh Thomas cifra en 100.000 las víctimas del terror blanco. Es decir, del bando nacional, del franquismo. Hasta el año 45, que es cuando terminan las matanzas. Y Anthony Bivor en 350.000. Hay otros estudios que hablan del terror rojo durante la guerra civil. Claro, solo durante la guerra civil. Que son 85.000 víctimas. Es decir, tenemos aquí una guerra civil donde nos hemos matado hermano contra hermano. Y es un tema que el propio Hugh Thomas cifra en un cierto ingrediente, en un cierto ADN. Que en un momento dado de la historia de España explota una guerra civil. Como explotó en el siglo XIX. Porque esta no era la primera guerra civil que vivíamos en España. No, que no hubo un golpe de estado. Que no hubo una sublivación militar. Explota como explota un Bruno. Pero claro que hubo una sublivación militar. Claro que hubo una sublivación militar. Un gobierno legalmente establecido. Me refiero a que en el transcurso de la guerra civil. El ensañamiento que se produce. Y la estrategia de Franco de dilatar todo eso. Porque sabes que entró por abajo. Entró por debajo. O sea, dio un rodeo a Madrid. Esa forma de guerra civil tan encarnizada que estuvimos viviendo. Y que luego dura hasta el año 45. Todos los fusilamientos que se producen. Proviene, según estos historiadores. De una especial forma de llevar los confrontamientos sociales en España. Que bueno, pues se produjo esa matanza. Que se está considerando por tribunales de derechos humanos. Como genocidio. Hay artículos muy extensos donde se habla de genocidio en España. Es algo muy serio. Creo que el Valle de los Caídos es el testimonio histórico de lo que ocurrió. Creo que no se debería volar. Creo que se debería convertir en un centro de investigación, de memoria. Y sobre todo un hecho que a mí me ha dejado pasmado. Porque lo he investigado mucho. Se sacaron de los cementerios sin permiso de los familiares caídos y asesinados. En la guerra civil de uno y de otro bando. Y se llevaron. Pero hasta los años 80 vienen las cifras. Hasta con Felipe González. Hasta con Felipe González se sacaban cadáveres de los cementerios para llevarlos al Valle de los Caídos. O sea que es un tema, a mí me parece, de la máxima importancia, del máximo interés. Y que no se debe olvidar. Es parte de lo que hemos sido. ¿Y qué hacemos con los monjes? ¿Los echamos? No, los monjes que sigan ahí. No des ideas. Que los que hablan de dinamitar luego hablan de fusilar. Quiero decir, alguien tendrá... No hablamos de eso. No des ideas. Creo que es un capítulo que conviene recordar. Y que hay que saber también que hay muchas familias todavía buscando a sus familiares en las cunetas de España. Y que la ley de la memoria histórica tiene que funcionar de verdad. No solamente para unos. Sino para todos. Es que probablemente es donde debiera de haber funcionado antes de ir donde ha ido. Y para ir al Valle de los Caídos deberían de haber ido de mutuo acuerdo entre todas las fuerzas políticas. No dos fuerzas políticas, no una ley de memoria histórica insigne. Bueno, no me sale el adjetivo ahora, pero calificativo, negativo. En el 45 acabaron muchas cosas y en el 77 se hizo un punto final. Quizá, tiempo después, se tenía que haber buscado ese punto de concordia del 77 para abrir una ley de memoria histórica justa y no sectaria que pudiera devolver a muchísimas familias que querían saber dónde estaba su abuelo. No me importa qué bando lo apiornara, si uno u otro, y pudiera sacarle de cunetas y pudiera enterrarle donde considerase oportuno. La concordia nacional. La ley de memoria histórica tiene un fondo muy bueno si se hubiera sabido gestionar bien. Lamentablemente, desde el sectarismo, desde el odio y desde el rencor y desde querer ganar una guerra a un señor que murió en la cama, difícilmente se puede revisar en pro de la concordia de todos los sectores. Y luego la rematas con un real decreto. Con un real decreto de un gobierno y luego ya, lo que tú dices, llega la ministra de Justicia y te dice esta frase, es la primera victoria de los perdedores. ¿Qué te parece? Pues me parece una tontería. Pues eso es querer mantener viva una guerra civil que hace años que acabamos. Si me permites, cuando has dicho lo de punto final, no estoy de acuerdo, Javier, porque ni ha habido condena. Mi abuelo, por ejemplo, sigue siendo un criminal, porque los juicios franquistas siguen siendo válidos y desde luego no ha habido tampoco reparación a las víctimas. Y todo eso, de verdad, hasta que no suceda, algunos desde luego no vamos a parar. Pero eso se tenía que haber hecho de otro modo, buscando punto de encuentro entre estas cosas. Sí, sí, pero no se ha hecho. Pero no, claro que no. Se ha hecho de manera sectaria, desde la izquierda, simplemente en un acto de eso, querer ganar una victoria de una guerra, que teóricamente ya deberíamos dar por acabado. En fin, se nos echa el tiempo encima. Es siempre muy interesante lo que surge en los minutos finales, lo que nos hará pensar cualquier día que vamos a tener que prolongar esto hasta entrada a la madrugada. Lo que sí vamos a hacer, como saben, es que estábamos preguntando cuál era su opinión. Si hacía bien Pedro Sánchez en no coger el teléfono a Quim Torra hasta que éste condene la violencia que se ha estado produciendo en los disturbios de Cataluña. Y ustedes han contestado que sí hace bien en un 77%, que no hace bien en un 23%. Bueno, opiniones para todos los gustos. Tienen los teléfonos abiertos, les dejamos ahí para que puedan seguir votando a lo largo de la noche. Nos despedimos ya. Fran Trejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, Javier. David Felipe Arranz. Muchas gracias. Así se prodiga usted más a menudo con nosotros. Me lo he pasado muy bien. Que nos parece muy interesante todo lo que dice. Venga más, hombre, venga más. Gracias Miguel Ángel Recuenco por habernos acompañado. Y Juan Carlos Barba. Muchas gracias. Muchas gracias también. Nos vamos, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche, el mejor de los malvados. Un western que nos retrotrae a después de la Guerra de la Independencia, cuando un montón de rebeldes siguen cabalgando juntos como bandoleros. Forajidos legendarios acaban convirtiéndose hasta el punto de que un mayor de la Unión les propone que abandonen la delincuencia, que juren la Constitución y que se integren en el nuevo país en construcción. Algo que no le gustará nada al jefe de detectives que les persigue hace tiempo, que no les quiere dejar escapar, así como así. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, nuevamente, aquí, en Los Intocables. Gracias por ver el video.